Bueno, eso no, con el segundo lugar. Soy Juan Florencia Áñez y estudio la carrera de Artes Visuales. Recientemente fui adjudicado en el segundo lugar del premio Matiz con mi obra Miradas, que es algo que vengo desarrollando desde que empecé la carrera y toda la carrera en realidad me sirvió para poder desarrollar mejor mi proyecto y hoy da sus frutos.